¡Gracias! Vamos a continuar por aquí, por la jungla. Venga. Vamos a ver cómo se nos está este capítulo, chicos. ¡Simba, espera! Espere! ¡Es Nala! ¿No se conoces? ¿Nala? ¡Es yo, Simba! ¡Simba! ¡Estás vivo! ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Ey! 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 ¿Puedes excusarnos por unos minutos? ¿Por qué no estoy sorprendido? ¿No? Parece que estos dos se me han dado un poco de cariñitos, por lo que voy a escondidas. Bueno. Simba, tienes que volver a Pryde Rock Pensaba que Sora pudiera ayudar, pero eres el único que nos puede salvar de Scar No puedo volver ¿Por qué? Hakuna Matada Es algo que aprendí aquí, a veces cosas mal suceden y no hay nada que puedes hacer sobre ello ¿Simba? Hakuna Matada Hakuna Matada No es el Simba que recuerdo, algo sobre Hakuna Matada Vale, a ver, vamos a intentar hablar con Simba, al que nos cuenta, a animar Gra being anotab PC Simba, es lento Es el Simba Es el Simba Mina Matada Y laeto Madre Me? Es mi culpa. No puedo volver. No cambiará nada. Mirad las estrellas. Los grandes reyes del pasado miran a nosotros de esas estrellas. Así que cuando te sientes solo, recuerda que esos reyes siempre estarán ahí para guiar a ti. Y así voy. Padre, estás ahí? Simba, te has olvidado quién eres. Tienes que tomar su lugar en el círculo de la vida. ¿Cómo puedo volver? No soy quien era. No soy quien era. Recuerda quién eres. No soy el círculo de la vida. No soy el círculo de la vida. Puedo usar tu ayuda. Él realmente es un rey. Pues no sé, pero... Para ser un rey debería actuar por él mismo, ¿no? ¿No creéis, chicos? En vez de ayudar con los demás. Vale. Un arma nueva para Sora. Círculo de vida. Cuenta con un gran poder ofensivo. Si consumes todos los PM, aumentan 25%. La velocidad de recuperación de los mismos. Vale. Y se nos une el grupo. Nuestro querido león, Simba. Muy bien. Vale. Vamos a revisar las habilidades. A ver qué es lo que trae este leoncito tan majo. Garrafiera, sismo, hierba sanador, orgullo del rey, aspirar daño, defensor, autolímite, en fin. Todas las que son más comunes. Perfecto. Hay límite, por cierto, que es este. Vale. Comando límite con el que Sora y Simba ejecutan furia felina. Muy bien. Pues entonces sí. Vamos a dejarlo en nuestro grupo de ataque. Vamos a ver. A ver qué tenemos. Dos puntos más de fuerza, no sube esto. Y un punto menos de magia. Compensa, evidentemente. Vale. Pues equipada queda. A ver, Simba. Bonito. ¿Qué te puedo equipar? Majo. Vale. No, así va bien. Vamos a ver. Pues, pues, ¿qué hacemos? Vamos a dar media vuelta, ¿no? Porque aquí no hay mucho que hacer, ¿verdad? Esa corona, tío, me da muy mal rollo dejarla ahí. Pero muy mal rollo, tío. No se puede coger y es que no sé por qué. Porque es que otras formas... Es que está a punto de cogerla. Sora, tío. Pero es que no llega. Está a punto de cogerla. Y no me gusta. No me gusta dejarla ahí, pero... Es que ni más formas de cogerla, tío. Por ahora. A ver. Un segundo. Tenemos con Sora una habilidad. Bueno, con Sora no, precisamente. Era con... León. Que era esta. Aceleración. No, pero aún así es imposible coger esa corona, tío. Nada, nada, nada. Sigamos. Tampoco vamos a... A complicarnos la vida por una corona. Total, seguramente se podrá coger, pero... Por ahora parece que no. Así que matamos un par de bichos. Uno por aquí, otro por aquí. Un objeto y seguimos. Vamos allá. Tierras baldias. Vamos, Sora. Clávale el diente ahí. Vamos. Venga. Con fuerza. Que se note que es un león. Vale. A ver, no tenemos objetivo para ir. Supongo que será por aquí. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quieres morir? Pues venga, muere. Vamos. Pues sí, como digo, no hay objetivo, chicos. No nos marca el mapa ningún tipo de objetivo ni nada, pero... Dado que aquí no hay mucho que ver porque, bueno, ya... Anteriormente, pues, todas las secuencias están ya vistas, así que... ... ... ... ... por aquí digo yo oh Wait a minute, we're gonna fight your uncle for this Yes, Timon, this is my home Simba, you're alive This kingdom doesn't belong to you Simba's the rightful king The choice is yours, Scar Either step down or fight Must this all end in violence? I'd hate to be responsible for the death of a family member, Simba I've put the past behind me But what about your faithful subjects, have they? Simba, what's he talking about? Go on, tell them who's responsible for Mufasa's death I am He admits it, murderer What? If it weren't for you, Mufasa would still be alive Do you deny it? No, but it was an accident You're in trouble again But this time, daddy isn't here to save you And now everyone knows why Now this looks familiar I think I've seen this before Oh yes, I remember This is just the way your father looked Before he died I killed Mufasa Murderer, tell them the truth All right, all right I did it Louder I killed Mufasa Simba You get Scar We'll handle these guys Hey, vamos, Genas Me toco en la narices Ala ¿Quién necesita ayuda Teniendo al cerdo de Madre mía De pumba, joder Vale Sale el grupo Simba Tenemos igual, pues Como siempre, Donald Goofy Bueno A ver Entonces, ¿qué ha pasado con las hienas que estaban aquí? Vamos a ver Supuestamente pensaba yo que viene en combate, pero Anda Hostias ¿Qué haces ahora, tío? No te suicides Eres un puto loco, tío Tenemos que... Supuestamente pensaba yo que... Bueno, había en combate contra las hienas, pero... Por lo que se ve... Pumba los ha espantado Con esa cara no me extraña, tío La verdad Pero bueno A ver Sí Vale, efectivamente El combate viene ahora Pues venga A ver de qué pasta estáis hechas Vamos ¿Eso es todo? Joder, vaya, Genas Ah, vale, vamos, vamos, vamos Lo tenemos, vamos Venga Fuerte ahí Dale, fuerte ahí Vamos, hora Muy bien Bravo, tío Vaya paliza que se han llevado, tío Ala ¿Dónde está Simba? Él fue arriba En la cumbre Con lo cual, siguiente objetivo Supongo la cumbre Vale Bueno, gracias, colegas Por ayudarme Aunque esa es solamente vuestra presencia Pues Ha hecho mucho Una corona Muy bien Esta Se puede coger Sí Se puede coger Pero Ahora La aurora Otra más Para el bote de piezas Es la primera Que cogemos En este En este episodio Esto es suena Donald ¿Está bien, Arnold? ¡Estás bien! Oh, eso fue solo una previsión de maldita, porque esto no está terminado, ¡no por un corte largo! ¡Eso es lo que piensas! ¡Estoy el rey! Vale, disculpad, no sé qué ha pasado el mando, se me ha apagado, disculpad, a ver... Vamos a por el... el rey de los leones Hostia, te haga fuerte, tío, te haga fuerte ¿Te gusta esto? Pues toma, toma ¡Vamos! Vale, cuidado, cuidado, ¿qué coño ha hecho? A ver, a ver, a ver... Es imposible, tío, atacarle A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ahora! Gracias Otro límite, a por él ¡Venga ya, tío! ¡Estás sin vida! ¡No me jodas! ¡Venga ya, tío! ¡Estás sin vida! ¡No me jodas! A ver, a ver, a ver... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Te pillé! ¡Bien! ¡Bien! Vaya, se ha quedado sin pilas, parece El leoncito El leoncito hazlo No hay Cap에서 Las La 제 C La Tu Que guapo, tío, la animación Joder Que pasada, tío Me gusta Que guapo, tío, la luz Vale, pues parece que Amy es incumplida, ¿no? Está esto bastante claro Por ahora Muy bien, una magia Fuego elemental Ya tenemos una Tenemos la magia piro Supongo que ahora esa magia pues será Actualizada A piro más Piro más o piro plus Como queráis decirlo Yo siempre ya sabéis Lo llamo piro más Piro más más En fin Todas esas cosas Bueno, a ver Entonces ya Hemos acabado Supongo, ¿verdad? Vamos a ver Con Esta zona Sí Perfecto, tío A ver ¿Qué ha pasado? Un capítulo En el coliseo Una copa a lo mejor La siguiente copa ya está disponible Con lo cual, sí Vamos a echar un ojo Antes de cortar Vamos a echar un ojo A ese A ese capítulo Recién Aparecido Chicos, a ver si es por un casual La siguiente copa Como ya sabéis Tenemos una ganada Que es la copa de lor y pánico La primera que Bueno, ya nos apareció La tenemos ya Ganada Con el correspondiente trofeo Y ahora, pues A ver si con un poco de suerte Sale la siguiente Si sale Pues Quizás en el siguiente capítulo Bueno Intentaremos ganarla Vamos a ver Sí Me da a mí que sí Que va a salir Porque aquí hay otro Otro pedestal De estos Para la La correspondiente De corona ¿Verdad? A ver Sí Copa Cerbero Veamos Condiciones Sora lucha solo El indicador de fusión Se llena más rápido Que de costumbre Sora puede usar fusión Estando solo Anda, mira Guay, tío Me gusta esta condición Vale Pues mira Vamos a guardar aquí, chicos Así ya Directamente en el siguiente capítulo Empezamos aquí En el coliseo Vale Muy bien Pues Como siempre Si os ha gustado Todo el capítulo Comentarlo Chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos y todas Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!